¡Tres, dos, uno, ¡arriba! ¡Bienvenidos! ¡Sí, señor! ¡Esta es la Transvulcania! Nos encontramos en el refugio del Pilar. Hoy vamos a acometer el segundo tramo de la Transvulcania, que son unos 27 kilómetros, y discurre desde este propio refugio hasta el Roque de los Muchachos. Vamos a salvar una altitud desde los 1.500 metros hasta los 2.400. Y básicamente el recorrido se divide en varios tramos. El primero es hasta el primer avituallamiento en el Reventón, que es una pista bastante rápida, de unos 6 kilómetros, para luego subir a la Punta de los Roques, que es otra ascensión de unos 6 kilómetros bastante continuada. Luego llegaremos al Pico de la Nieve y continuaremos hasta el Roque de los Muchachos por un sendero bastante abierto, con mucho paisaje, muy bonito, y que es la parte, yo creo, más bonita de toda la carrera. Este tramo se caracteriza principalmente, no por el desnivel que tengamos que salvar como el primer tramo, sino más bien porque vamos a afrontar unos 15 kilómetros por encima de 2.000 metros, y prácticamente todo el tiempo vamos a estar por encima de los 1.400 metros, lo cual se nota a la hora de correr y de habituallarnos en el recorrido. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos a la altura del avituallamiento del Reventón, ya hemos dejado atrás la pista de la hilera y vamos a afrontar la subida hasta la punta de los Roques. Este año tenemos que tener en cuenta que este avituallamiento se vuelve más importante que otros años porque va a desaparecer el avituallamiento del Pico de la Nieve, con lo cual vamos a afrontar un tramo de 12 kilómetros y medio sin ningún tipo de avituallamiento ni sólido ni líquido. Continuamos ahora para el siguiente tramo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya estamos en el Roque. Hoy hemos hecho 27 kilómetros desde el Pilar hasta aquí. El recorrido ha sido primeramente la pista de la hilera, luego hemos subido a la punta de los Roques para luego venir al pico de la Cruz y llegar hasta aquí acá. Nos queda ahora una bajada muy vertiginosa de unos 17 kilómetros, que pasamos de 2.426 metros a cota prácticamente cero en el puerto de Tazacorte, para luego tener que hacer la última ascensión a los llenos de Aridani. Hoy ha estado el día un poco fresco, pero sinceramente yo creo que en mayo va a haber mucho calor y aquí arriba estaremos con unas condiciones mucho peores que las que tenemos hoy. Los dejo hasta el próximo capítulo, en el cual haremos la última parte del recorrido, que también es bastante bonita, y ya llegaremos a la meta en los llanos. La primera parte del recorrido, antes de que la diversidad, la primera parte del recorrido, que más allájada, más allájada, y ya llegaremos a la próxima parte del recorrido de Tazacorte. El recorrido de Tazacorte hoy ha tocado hablar un poquito de algo que es muy importante cómo alimentarnos a la hora de hacer deporte si nos ponemos a pensar un poquito veremos cómo la energía es lo más importante a la hora de realizar cualquier deporte y de dónde tenemos la energía pues principalmente de los carbohidratos por lo tanto los carbohidratos es una parte fundamental en la alimentación de todo deportista que quiera pues ejercer el deporte pero que también este sirva para mantener su salud junto con una proteína de buena calidad porque no debemos olvidarnos nunca de los músculos y del desgaste tan grande que tenemos en pruebas tan aceptadas a nivel internacional como es nuestra transbuncaña pero que tenemos que saber que es necesaria una buena nutrición para hacer algo que casi rosa la parte inhumana no dentro de los carbohidratos recomendaría sobre todo el cereal integral el cereal de grano tiene una energía estable que es lo que queremos conseguir cuando tomas un carbohidrato refinado esa energía no es duradera lo tomamos la energía llega inmediata pero inmediatamente casi también la perdemos sin embargo cuando tomamos un carbohidrato de absorción lenta como puede ser un arroz integral un mijo una quinoa una espelta pues la cosa cambia esto es muy importante quiere decir que el deportista solo tome carbohidratos de absorción lenta no seguramente le va a venir un poquito mejor alguna pasta cuando se trata de comer algo dos horitas antes de hacer el deporte o de salir en la prueba que va a competir pero lo ideal es mezclar las dos mezclar los cereales no mucha cantidad para que no haya problemas de pesadez y se pueda sentir incómodo y también las pastas las pastas que sea de alimentos de la calidad mejor que pueda conseguir y por supuesto biológico en caso de las proteínas sobre todo tenemos que alejarnos si estamos en días previos a la carrera de proteínas que tengan mucha grasa saturada por lo tanto aquí yo recomendaría mucho más la proteína animal que sea el pescado en lugar de la carne y en este caso sin olvidarnos de las proteínas vegetales como pueden ser las lentejas las judías los garbanzos en la proporción adecuada claro que es importante acercarnos a la suplementación y podemos tener suplementos tan interesantes como una buena vitamina C por favor que se sea sin solvente para que es un antioxidante muy potente que lo podemos tomar en dosis un poquito más alta debido a la oxidación que podemos presentar durante una prueba tan dura podemos irnos a tomar una cantidad adecuada de magnesio también por lo mismo pero no podemos pretender que el suplemento cubra lo que comes cada día tenemos que pretender que el suplemento sea un aporte a nuestra nutrición de cada día así lo estaremos haciendo mucho más correcto por otro lado los minerales digamos que es algo que el corredor pierde con una facilidad increíble porque transpira suda tiene una pérdida de minerales importantes de ahí que haya que tener mucho cuidado para que después no haya problemas con los radicales libres y la oxidación entonces no solo basta con tomar antioxidantes hay que tomar minerales de buena calidad yo recomendaría que echemos un vistazo al legado tan importante que nos ha dejado un autor francés como fue René Quinton este señor fue un médico esplendoroso y él descubrió que el agua de mar tiene una composición que es casi similar quitándole un poquito de sodio a nuestro plasma humano el agua de Quinton tiene los 78 elementos de la tabla periódica y en la cantidad apropiada para que el ser humano la ingiera ¿cómo la recomendaría? ¿cómo la recomendaría? ¿cómo la recomendaría? la recomendaría durante la época de entrenamiento si se lo puede permitir un mínimo de dos ampollas diarias y cuando va a participar en la carrera una hora antes de la salida tomar una ampolla y a partir de ahí cada hora de carrera esto nos permitirá que las sales y minerales estén en suficiente cantidad en su cuerpo y que su ritmo cardíaco por pruebas hechas ya en universidades españolas su ritmo cardíaco pueda disminuir un 30% lo que va a permitir al deportista a conseguir su objetivo que es llegar a la meta menos cansado y disfrutando más porque es de lo que se trata que el deporte sea un disfrute y un mantenimiento de la salud no una pérdida desde el 20 de diciembre se ha colgado el cartel de no quedan plazas en la trafulcán y en la distancia ultramaratónica y en estos días se han acabado también las plazas de las distancias media maratón y maratón para la organización de transvulcania pues un rotundo éxito la verdad que nosotros nos preocupamos inicialmente porque este año hemos exigido que acreditar una serie de distancias de competición en trail de montaña pero eso no ha sido obstáculo para que las inscripciones se llenen antes que en ediciones anteriores eso quiere decir que transvulcania sigue siendo una referencia en el trail mundial todos quieren estar en la isla de la palma todos quieren estar aquí el 9 de mayo y esperemos no defraudar a todos los que nos visitan a todos los palmeras y palmeros que se darán cita al lado de los corredores junto a los senderos que son los que hacen verdaderamente grande transvulcania y